hola soy deus estoy comiendo chetos colmiños porque tiene que ver con el tema de esta semana porque si se fijan los chetos colmiños tienen forma de vampiro rumano vamos a hablar de cine la carrera fílmica de Murnau es de escasos datos sea por un asunto que ha vivido hace más de 100 años y del cual la mayoría de los trabajos especializados en él son muy vagos, provistos de mitos y en el peor de los casos estos ni siquiera llegan a ser reedituados son como precisamente el cineasta, cosas que el tiempo simplemente ha devorado lo que sabemos de Murnau es que había sido desde niño un ser muy contemplativo y calmado apasionado de la lectura y el arte que chocaba mucho con las tendencias estrictas y varonales de su padre que lo veían como un débil y posible homosexual y el apoyo de su madre, hija de una familia acomodada y que impulsó a Murnau a querer ser actor los esfuerzos de Murnau se minaron con la llegada de la primera guerra mundial en donde establecido dentro de las trincheras contrajo una enfermedad en los riñones que lo alejó del combate y terminó enrolado como piloto de reconocimiento a finales del conflicto con el fin de la primera guerra mundial Murnau concibió el primer gran golpe de su realidad y es que la guerra le terminó por arrebatar sus más cercanos amigos y compañeros pues no estaba solo, casi todos los alemanes tuvieron esta sensación ensimismado a querer enfocarse en las artes quiso de alguna forma expandir este sentir al lado de otros artistas alemanes tras la matanza bélica en acercamientos al cine porque esto era, esto era lo de hoy, hace 100 años junto a Max Reinhardt y Conrad Byte Murnau estableció la compañía filmica Murnau Byte y sus primeros acercamientos al cine como director son grandes obras perdidas en el tiempo de las 10 películas que filmó de 1919 a 1921 solo hay dos que existen en su totalidad las demás se encuentran perdidas y esto incluye La Cabeza de Llanos la primera gran pérdida del horror tratándose de una adaptación no oficial del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson protagonizada por Byte y como que ya le empezaba a gustar esto de adaptar cosas oficiales es precisamente el éxito de esta película lo que lo terminó por interesarle a un tipo llamado Alvin Grau Alvin Grau era un pintor y diseñador gráfico que en medio de sus aportaciones filmicas estaba dedicado enteramente al campo paranormal del esoterismo fue miembro de la sociedad esotérica Ordo Templo Orientis la cual estaba inspirada en las enseñanzas de los templarios y junto a finales de 1921 Grau fundó junto a Enrico Dieckmann Prana, una productora cuyo nombre significa aliento de vida en sánscrito y que buscaba producir películas ocultistas Grau mencionó en la revista Bune & Film de 1921 una anécdota que lo inspiraría a querer hacer una película sobre vampiros fue en el invierno de la guerra de 1916 en Serbia la llama de una lámpara formaba sombras fantasmagóricas a través de la profundidad del cuarto en donde estábamos hospedados y de pronto uno de mis camaradas que se encontraba en las sombras hizo una pregunta importante ¿ustedes saben que hay almas atormentadas por vampiros? por un momento todo quedó en silencio fue de pronto que la respuesta provino de esa misma oscuridad el sujeto se levantó hacia nosotros haciendo la señal de la cruz y nos susurró antes de esta guerra vivía en Romania pueden reírse sobre las supersticiones pero lo juro bajo el nombre de mi madre que sé lo que es conocer a un no muerto ¿un no muerto? preguntamos sí, un no muerto un no esferatu como le dicen a los vampiros por allá estuvimos atormentados por esos monstruos para siempre su voz de pronto se hizo calmada como si cobrase percepción no deberíamos estar hablando de estos a estas horas mirando el reloj del lugar era la medianoche cuéntanos le gritamos y no nos respondió todavía tengo escalofríos con la memoria de ese serbio Alvingrow además en esta revista mencionaría también su posición respecto a la guerra no se ve más el terror de la guerra en los ojos de los hombres pero de alguna forma esto se ha mantenido el sufrimiento y el remordimiento hace que las almas de los hombres tiemblen y poco a poco inspirados por el deseo de entender lo que causó este monstruoso evento que devoró la tierra como un vampiro cósmico que se alimentó de la sacra de millones es decir ya le encontraba una asociación Nosferatu se filmó entre julio y octubro de 1921 con un guión de parte de Henrik Galen al cual le encargaron la tarea de adaptar Drácula de manera no oficial y también aprovechando que varios actores del filme se encontraban en vacaciones de verano tras sus participaciones teatrales incluyendo a Max Schreck que es un mito eso de que solamente hizo Unosferatu y hizo varias películas y fue una película de presupuesto enteramente inferior mayormente postulada por Grau quien fue diseñador de escenarios y del maquillaje que atañe al conde Orlok pero hubo una necesidad bastante creativa y forzada de filmar espacios naturales y fuera de la condición que dictaminaba el guión lejos de huir a Transilvania a filmar las escenas de castillos la producción de Unosferatu se contentó con Eslovaquia con el castillo Dorava sirviendo a la perfección Castillo todavía existe y las ciudades alemanas de Lübeck y Wismar como Wiesburg si antes ya habíamos mencionado el gabinete del Dr. Caligari como nacimiento del horror y de varios elementos narrativos es en Nosferatu que también encontramos una obra pináculo no solamente del horror sino de la cultura en general es de hecho muy probable que la asimilación de la película en públicos modernos sea pues por esto que yo menciono como simbiosis cultural es decir que no necesariamente se ha visto la película pero que la representación de Orlok resulta ser tan icónica solamente hay que recordar un episodio de Bob Esponja en donde aparece quizás muchas personas más jóvenes lo recuerden simplemente por esto y no por el hecho de que sea una película lo cual pues no es culpa de nadie pero de verdad Nosferatu es de esas cosas que a 100 años guardan una sombra de horror insuperable y lo sé porque yo de niño lo vi en la televisión abierta una noche de sábado y la verdad es que quedas totalmente petrificado encima de que era una copia bastante rayada porque antes no existía la versión restaurada pero lo que veía ser algo era algo malsano y es que al final de cuentas hay que tomar que Grau como productor y creador del filme tiene una tremebunda necesidad de establecer un tono paranormal y escalofriante en Nosferatu si Pranas había planteado como una productora que buscaba filmar películas casi panfletistas paranormales Nosferatu surge de estas ideas plasmadas en la pantalla con un vampiro y varios símbolos encriptados de magia y misticismo ocultos en el escenario y en cartas pero también como prueba de que el mundo en agonía por la guerra encontraba la pena y angustia del horror como la explicación de la maldad del mundo que es prácticamente un postulado del expresionismo alemán esto es algo que Murnau atiende con maestría precisamente a Nosferatu se le asocia al movimiento del expresionismo alemán y es como la pieza clave que voy a hacer en los libros de historia pero irónicamente es una película que se desprende de este movimiento casi en totalidad el expresionismo usa los escenarios deformados para establecer una conexión con los protagonistas y su angustia retorcida e imposible en una modalidad casi teatral pero Nosferatu es presentada en un principio como algo natural muy probablemente inspirado en el cine sueco que presentaba estos paisajismos detallados que Murnau y Fritz Sarno Wagner capturan con toda pretensión de mostrar el mundo real es precisamente hasta la segunda parte del filme que el expresionismo adquiere posesión del filme y se presenta a través del conde Orlok quien es prueba viviente del movimiento es un ser irreal y aberrante igual de complejo y trágico pues que en un principio es mostrado como un ser más o menos empático incluso bastante política de Orlok hasta que su sed de sangre por un accidente revela su verdadera naturaleza de la que es imposible de escapar es al final de todo un filme simplista de motivaciones despojado de la complejidad narrativa y de los personajes que son innecesarios para esta adaptación revelando la batalla del bien y el mal con un mal que desencadena varias cosas en la vida diaria Orlok es apoyado por la fundamentación específica del medio cinematográfico puesto que tiene poderes sobrenaturales y es engrandecido con las sombras en algo que no pudo pasar en otro medio es además como estos cortes son muy bonitos de apreciar porque ves como la cámara rápida como que infiere que tiene poderes sobrenaturales es un sujeto que se mueve de manera irreal que también es apoyado por la grandiosa actuación de Max Schreck el cual, pues sí, te vende la idea de que estás viendo un vampiro de real esto también es un parteaguas porque al mostrarlo como un ser supernatural de fuerza desproporcionada también aparece por primera vez algo que a la fecha tomamos como parte del canon vampírico Orlok es un ser de la noche que necesita vivir de ella y de los humanos a pesar de que la película se filmó en locaciones con día que vendían la idea de que eran escenarios de noche gracias al entintado de las escenas pero la falla del propio Orlok es que si tiene contacto con la luz del sol pues es algo que le resulta fatal dando a su condición esto era algo que no existía en el mito del vampiro y gracias a Nosferatu, pues es algo que tenemos por entendido la campaña publicitaria de Nosferatu pues también es algo destacable y un parteaguas histórico porque Alvin Grau se encargó de hacer los posters y de vender a Nosferatu como la gran obra él mencionaba que era la obra paranormal, histórica, sociológica, erótica todo lo que le podían poner para la campaña publicitaria Prana publicaría carteles dentro de la ciudad que decían Nosferatu, el que no puede morir un millón de horrores azotan cuando lees el nombre Nosferatu, Nosferatu no puede morir ¿Qué esperas con el estreno de este gran trabajo? ¿No tienes miedo? Los hombres deben morir pero la leyenda dice que un vampiro, Nosferatu el no muerto, vive de la sangre de los hombres ¿Quieres ver una sinfonía del horror? Puedes esperar más, pero ten cuidado Nosferatu no es cualquier diversión ni algo para tomarse a la ligera Muy serio el asunto Nosferatu se estrenó en el festival de Nosferatu que ocurrió el 4 de marzo en el Zoológico de Berlín con presencia de personas como Ernst Lubitsch y su colaborador Hans Krali además de Richard Oswald, Heinz Schall y Johans Riemen con el evento iniciando a las 8 de la noche de frente al mismísimo Orlok que veían en pantalla ahora en frente dando unas palabras de aliento pasando por un prólogo de Kurt Alexander que normalmente se utilizaba para las presentaciones de Fausto de Wett algo bastante profético para la carga de Murnau pasando esto la orquesta de Otto Kernbach tocó la obertura del vampiro de Heinrich Marschner y Nosferatu fue finalmente proyectada con la música de Hans Erdmann la única ocasión en la que esto pasó tras la proyección del filme los invitados pasaron a tener una fiesta de disfraces que terminó hasta las 2 de la mañana para desgracia a los animales esto pues cabe mencionar que fue el estreno formal antes ya se había presentado que es en esta semana precisamente el miércoles cumplió 100 años por eso lo estoy mencionando no fue exenta de controversias el periódico marxista Leipzigger Vol... perdóname Alemania Vol... 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 Tunger mencionaría que su supernaturalismo era un opio para las masas envolviendo al trabajador en una niebla supernatural en donde éste no puede ver la realidad previamente era necesario el proteger a la gente de la religión para que la gente pudiera evitar el ser lo demasiado estúpida para los intereses capitalistas ahora este peligroso sin sentir sobre el espiritualismo y lo oculto que ha perturbado a millones de almas que cayeron víctimas de la guerra presentada en una parte una apuesta en la que el mundo industrial ha caído de forma intencional y con grandes consecuencias agitando a la clase trabajadora de sus aspiraciones políticas contaminándolas de una epidemia supernatural con la impresionante pérdida de vidas humanas la guerra ha levantado un resurgir espiritual en Europa y América mientras los supervivientes buscan confort de una pena inimaginable si estas líneas sirven serán para que los trabajadores no le den su dinero a un cine que tiene una formación propagandística financiado por la industria con la idea de pudrir sus mentes el plan servirá y el fantasma Nosferatu podrá ser devorado por sus propias ratas o sea, no les gustó nada a pesar de esta crítica Nosferatu se mostraba con deleite para los berlineses sin embargo Prana y sobre todo por las decisiones de Alvin Grau quien a pesar de sus grandes infulaciones espirituales y de gran adresanía no eran precisamente un espacio coherente con lo del manejo bancario justo para el estreno de la película ya se encontraban en bancarrota y las aspiraciones de recuperar dinero a través de Nosferatu se vieron pausadas en definitiva gracias de entre todas las cosas a la viuda de Bram Stoker, Florence Stoker fue a partir de agosto de 1921 que Florence de manera insistente que ya habíamos mencionado cuando hablamos de Drácula buscaba obtener denumeración por la película que se atrevía a utilizar el material de su marido sin permisos legales y fue tanta su obstinada búsqueda de recuperación económica que la hizo saber de primera mano de que esto sería imposible porque Prana pues era pobre Furiosa al no poder obtener ingresos de la película a lo largo de varios años Florence hizo algo de mayor desagrado pidiendo a las autoridades alemanas la destrucción de todas las copias de Nosferatu cosa que se le confirmó para mayo de 1925 con todas las copias de Nosferatu el vampiro extintas en Alemania o por lo menos eso pensó para su alivio temporal para octubre de ese mismo año Florence recibió por correo la intención de una organización que se hacía llamar la Sociedad de Filme que era apoyada por Bernard Shaw, H. G. Wells y Julian Hoxley la Sociedad de Filme tenía por primera enmienda y esto es muy importante el preservar el arte del cine y hacían funciones exclusivas en teatros privados pues esto no sonaba tan mal para un tiempo en donde el cine era un material de entero desecho inmediato pero Florence se puso furiosa cuando en esas proyecciones veía una que decía Drácula de Murnau Nosferatu, tal y como el personaje había cruzado el mar y había llegado a tierras inglesas ahora adaptando el nombre formal del material que plagiaba Florence y su abogado pues en realidad nunca pudieron encontrar el nombre del culpable de la exportación de Nosferatu a Inglaterra pero esto fue demasiado tarde en este punto Nosferatu para este momento en la historia ya se había trasladado a varios países ya se había traducido por lo cual también es una película importante en el sentido de que demuestra la valía de la piratería en cierto sentido en cuanto a Murnau pues también su carrera pues comenzaría a despegar y tener importancia tendría otra oportunidad para representar un tema paranormal quizás de mayor ímpeto artístico si me lo permite con Fausto y en cuanto a Nosferatu pues se volvió este ícono en donde lo hemos visto en remakes en representaciones teatrales y también en videojuegos en muchas cosas en los chetos eso fue todo no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales Nosferatu es de estas películas que gracias a un error de concepción se piensa que es libre de derechos y la puedes encontrar en YouTube incluso la versión restaurada aunque realmente hay un asunto legal al respecto pero la puedes ver y la puedes ver con cualquiera de las versiones con cualquiera de cabe mencionar los scores porque también es muy interesante que este es de los primeros trabajos musicales representativos del cine en donde pues a pesar de que el trabajo de Hans Hermann se perdió casi en su totalidad solamente quedan como 14 minutos que se recuperaron pues hay grandes trabajos musicales que utilizan pues aprovechan esta cuestión de Nosferatu como James Bernard que era el compositor de Hammer para Drácula que hizo una nueva adaptación y que es grandiosa de escuchar no por nada la película se llama Nosferatu una sinfonía del horror estaban mencionando no solamente tiene que ver como el elemento de la música y también ciertos elementos teóricos del cine porque para ese momento pues apenas están fundándose los postulados soviéticos pero también existen ciertas personas que ven al cine como esta cuestión jeroglífica y pues que mejor manera de representar jeroglíficos con estas cuestiones ocultistas que tiene la película es una cosa muy interesante y que lo vemos de manera muy simple pero no lo es y vean es obligada nos vemos no lo vemos Gracias por ver el video.